Ay, espérate que se me olvidó. Ay, qué escándalo total. Ay, Dios mío, mi gente. ¿Vieron el marketing de Karol G? Estoy loca porque salga, porque es que soy mi bichota. Como en 10. Ay, es que esa mujer, ella todo lo que hace es tan positivo. Ay, Dios mío. O sea, de todo lo negativo que está pasando en el mundo cuando tú te metes en la música de Karol G y en las cosas que ella hace, como que te vas del mundo. Como que todo lo negativo, todo lo negativo del mundo como que, no sé, como que se va porque ella todo lo hace tan, tan profundo, como profundo, como, como y tan positivo. Y después ahora con niños. Ay, qué rico. Ella adora tanto a los niños, Dito. Y hay gente que son bien. Tú sabes. Ella sabe lo que hace. Yo no he tenido hijos todavía porque en verdad ella lo dijo. Este mundo está un poco rarito. Este mundo está fuerte. Y a veces yo pienso que traer un niño en esta era. Es demasiado. No sé. Es fuerte para los niños. No sé. Pero mi gente me encantó. Este no quiero. Lo voy a poner, pero lo voy a poner. No sé si lento o rápido. Para que no me den copyright. Porque si no. Me dan a unos copyright. Ustedes saben cómo es. Pero. Déjame pararlo porque si no me dan. Un copyright. Ay, Dios mío. Escándalo. Pero miren mi gente. Qué linda. Bella, bella. Pero entonces el nene. Sale y dice. A lo último. Lo que me gusta es lo que él dice a lo último. Ella es tan bella. No sé cuánto de Santa Cruz que te traigan. Pero vos te haces una carnita asada. Ella es tan bella, ¿verdad? ¡Carnita asada! Y ellos hablan tan lindo. Entonces, este. Mañana. Mañana. Ella dice. Por fin. Por fin. Eso quiere decir que ya está preparado. Quiere decir que está todo. Entonces, este. Mañana será bonito. Mañana será bonito. ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, Dios mío. ¿Qué será? Pero también yo estoy de esto. Yo espero que sea el álbum. Porque en el álbum está la canción que a mí me encanta que. Tú sabes. Que todavía no ha salido. Pero que yo estaba esperando esa canción desde que ella tiró una pruebita de la canción. Y entonces, pues estoy loca por escuchar la canción completa. Ustedes saben. La que ustedes dicen que yo canto mal. Este. Ay, espérate. Que es la que ella. Es que no. Es que si lo. Sí. Acuérdense que si lo pongo. Me. Me ponen copyright. Y no quiero poner. O sea, que me vayan a poner copyright. Es que es la que yo quiero. La que yo. La que yo. Ella es bella. A mí ustedes me perdonan. Pero ella es bellísima. Yo soy mujer y yo sé. Cuando una mujer es bella. Y sé cuando alguien es feo también. Es que me encanta. Me encanta. Déjame ponerlo acá. Es que no quiero que me den copyright. Coño. Siempre me ponen. Si me ponen copyright. Pues no. A mí no me importa. Porque yo no. Yo no creo que no la monetizó. O sea. Que a mí en verdad. No. No me importa. No funcionó. Lo dimos todo. Pero no se nos dio. Espérate. Ve. Aquí. Esa. Pero. Lo que pasa es que. No lo puedo poner mucho. Porque si lo pongo mucho. Ustedes saben lo que pasa. Ustedes saben. Ay. No está saliendo. Un beso y nos vamos. Ay. Ve. No tengo que parar rápido. Porque ya tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Ay. Pero estoy loca por oír esa canción. Yo espero que ella. Tenga el. ¿Cómo se dice? Que ella haga el álbum completo. Quiero el álbum completo. Mi gente. Ay Dios mío. Quiero el álbum completo. Ay. Ay. Pero es que es tan bello. No sé. Ella hace todo tan bello. Yo no sé. Como que con luz. Ay. Yo no puedo con este pelo. Porque es que. El pelo. Me lo. Me lo. Me lo pinté. Me lo lavé. Pero que se me. Me molesta en la cara. Yo no sé. Hay gente que le gusta el pelo en la cara. Pero que yo no. Yo no. No me gusta. Me molesta el pelito en la cara. Mi gente. Déjame recogérmelo así. Ustedes saben. Este. Déjame ver. Voy a ver aquí. Los comentarios. De una vez. Mi bichota. Bendito. Y yo puse. Hay que votar. Hay que votar. Me lo recordó. Ángel Rivera. Es más. Que me voy a meter ahora mismo. Ya. Ya mismo lo voy a hacer. Hay que votar. Por la bichota. Acuérdense de eso. Mi gente. Este. Isabel Vega. Saludos. Ay. Gracias por los corazones. Yolanda Sánchez. Jijiji. Eh. Yo pensaba que iba a tirar la nueva canción. Pero no me equivoqué. Pero. Tiro algo mejor. Ese marketing está. Súper. Súper. Súper bichotas. Súper bichotas. Mi gente. Súper bichotas. Ay Dios mío. Ese marketing está bien chévere. Es que eso me gustó más. No importa. Ella no tira. Uno se cree que ella va a tirar una canción. Pero entonces cuando hace algo. Lo hace súper mejor. Y entonces uno se queda como que. No tiro la canción. Pero. Olvídate. Esto está más cabrón. Ja, 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 ja. Esto está más cabrón. Ni de guiscándalo total. Ay. Dios mío. Dispara. Disparen. Díganme. Que ustedes son los que saben. De los chismecitos. Díganme. Que es lo que hay. Para yo tirar comentarios. Y para yo. Ver lo que está pasando. Lo que está pasando. Mi gente. Ay. Y ustedes saben. Cómo soy yo. Que yo. A mí no me importa. Si me peino. No me peino. No me importa. Porque esta soy yo. Y hay uno por ahí. Que está enamorado de mí. Yo le he visto en el video pasado. Ay. Porque yo no veo. No veo mi gente. Ay. Gracias. Nene. Esperando el tema de Carol. Estamos toditos esperando el tema. Yo creo que es el álbum. Ay. Yo espero que sea el álbum. Yo creo que por eso es que ella está tan contenta. Yo creo que ella está más ansiosa que nosotras mismas. Te lo digo retro. Yo creo que ella está. A ese modo. La señora está más. Carol G. Está más ansiosa. Que está más emocionada que nosotras mismas. Porque a ella le encanta lo que ella hace. A ella le encanta su trabajo. A ella le encanta hacernos feliz. Noemí. Noemí. Saludos. Ay. Gracias por los corazones, Viany. De lenguas. Gracias. Por los corazones amarillos. Ese es mi color. Amarillo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Chúpate esta. Es lo que te mando la otra. Un saludito a mi amiga Dimari. Uh. Choco. Dispara mami. Escándalo total. Jejeje. Este. Un saludito a Melisa. Un saludito a Melisa. Mami. Un saludito a Nayuli Paradas. Uh. Susana Vázquez. Sí. Un da. Roy Rigo dijo que hay, en República Dominicana hay muchos comunicadores y músicos buenos. Claro que sí. En todos los lados. Ahora hay que ver cuáles comunicadores tú sigues. Bueno, yo sigo, yo veo a toditos. Y muchos de ellos, todo lo que hablan es de dinero, dinero, dinero. Perdona si te ofendo, ¿verdad? Pero yo aquí digo la verdad y todo el mundo ha estado de acuerdo. Usted quizás, pues, no lo coja personal. Eh. Y yo no generalice. Dije casi todo. Yo siempre digo, muchos de los, de los, y a veces que yo hablo así bien rápido. Y qué sé yo, pero yo no generalizo. El que se pica, pero que le caiga su, su, el que se pica es porque así comió. Bueno, este, ellos saben de quién yo hablo. Y la gente sabe de quién yo hablo. Y hago es defendiendo a las mismas personas de República Dominicana porque es una pena que estén criticando. Entonces, cuando la persona tiene dinero y de momento no tiene, le da duro a la persona. Y es triste porque no debe ser así. Y si tú tienes, bien, y el día que no tenga, pues no tengo. Mira, yo duermo hasta en un clóset. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? No me importa. Y a mí no me importa lo que diga nadie. Porque gracias a Dios yo no me crié así. A mí me criaron, búscate un hombre bueno. Y me criaron, este, tú sabes, ama a los demás como te amas a ti misma. Tú sabes, yo me crié así. Son culturas muy diferentes. Conozco gente, como dije, yo, mi comadre es de República Dominicana, es una señora muy decente, muy buena. Nunca la escuché, o sea, sí, de apariencia, pero nunca la escuché hablando de que si dinero y ayudaba, le daba la mano a quien sea. A quien sea, como me la dio a mí. Porque voy a hablar así. Claro, y hay cosas buenas. Usted tiene mucha razón. Hay cosas buenas, seguro que sí. Si no, yo no iría a República Dominicana y no hubiera estado casada con un dominicano 10 años y no tuviera. Tengo mis nietos. Tengo dos nietos que son de República Dominicana. Tengo uno que es Doricua, tengo tres nietos y dos son dominicanos. Así que, y dice, esa paginita que digo, eso no representa a todos los dominicanos y no es un secreto que ella no se casó con él por amor. Claro, por eso que digo, ella no se casó por amor, se casó por papeles, todo el mundo lo sabe. Entonces, pero anyway, este contenido es de Karol G, pero estaba leyendo el mensaje de Urda Rijo. Tienes toda la razón, no te la estoy quitando. Tienes toda la razón, pero yo cuando hablo, ustedes saben que yo hablo así media loca, y yo no hablo siempre. Es lógico que no estoy hablando de todo el mundo. Cuando yo hago contenido, yo hablo en el mundo entero, hay de todo, hay de todo. Porque hasta en Puerto Rico también hay gente que vive de apariencia, pero la mayoría pues no son así. Y es como todo, la cultura en la República Dominicana, pues la mayoría vive de apariencias y viceversa. En Puerto Rico también estamos, mira, si yo no puedo hablar, nosotros los puertorriqueños son bastante comer mierda. Yo soy puertorriqueña, pero es así, orgullosos y hay mucha droga. Este, lamentablemente, yo digo una cosa como digo la otra, a mí no me importa. Yo hablo lo que es la verdad. Este, donde quiera hay de todo, donde quiera, donde quiera hay de todo. Pero, es una pena que lo están demostrando tanto en las redes. Entonces, ¿quién están saliendo perjudicadas? Ellas mismas. Porque entonces, este, las van a categorizar, categorizar de esa manera, por eso mismo. Porque es que, tú vas a las redes y tú lo único que escuchas, dinero, 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 no tienen otros contenidos. Mira, hable de esto, de lo otro. Todo termina en dinero. Ah, porque si el dinero, olvídate del maldito dinero. Todo en la vida no es dinero. Pero, hay amor y hay otras cosas que uno tiene que, otras cualidades que uno tiene que mirar, no solamente el dinero. Bueno, yo no sé. Pero, un derribo tiene razón y no estoy generalizando. Como dije, yo no generalizo, a lo mejor lo dije mal, pero yo no generalizo. Yo estoy hablando de los que lo hacen. Ellos saben quiénes son. Pero, anyway, este, mi gente, chúpate esta es lo que te mando la otra. Vamos a ver cuál es la canzoncita, cuando salga. Entonces, pues, vamos a esperar a ver cuál es el videito que nos tiene o el álbum que nos tiene la bichota. Y esperar con ansia, igual que ella. Y vamos a votar. Que voy a hacer eso ahora. ¿Ok? Tenemos que votar. Voten 25 veces. Chúpate esta es lo que te mando la otra. Ay, ay, ay. Yo me quedo, beba. Dispara, mami, dispara. ¿Mandé? ¿Aló? ¿Cómo le cuesta llorar, señorita? Ya te encontré un papelito que decía que si no me sentía bien podía llamar. Te voy a llamar la señora de la vida. Bueno, ¿por qué? No hace una carta de Santa Rosa que te traigan un tarpón para hacer una terminita sala. Ajá. ¿Por qué no vas a un chau y ahí te presentas? No. ¿Por qué no vas a hacer la canción de la jifeta? ¿Cuál? Que tengo una jifeta. Me pasé en un chau y ahí. Viene mi prima. Viene la otra. Pero señorita, no importa qué. Mañana será bonito. Adiós. Porque mañana será bonito. 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 Porque la niña hace un ratito. los tres. Seguidos. No. 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 No.